Y ahora nos vamos a Totonilco de Tula, en donde la Escuela Primaria Revolución, ubicada en el centro de este municipio, fue sede de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, para lo cual docentes, padres de familia y alumnos realizaron un acto cívico en el que se promovió la no violencia, además de los derechos de los niños. Durante este acto, que fue el marco para la promoción de los derechos humanos y para la cultura de la paz, el director de esta institución, Emilio García Cruz, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. De igual forma, una madre de familia se encargó de exclamar el juramento de la proclamación de la paz. Para hablar sobre este tema, el regidor Efraín Pedraza, promotor de los derechos humanos en el municipio, dio un mensaje alusivo. Es un gusto que nos hayan invitado a tener una plática. Esto más que un discurso, es una plática. Quiero que tengamos nada más cinco minutitos, tal vez diez, en los cuales vamos a interactuar, vamos a platicar, vamos a sensibilizarnos un poquito, vamos a conocer un poquito más qué son los derechos humanos y cómo nos ayudan y cómo nos protegen. Se trata de venir a que ustedes conozcan los derechos humanos y que los hagan valer. Y para eso estamos aquí, que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar al mundo. Óiganlo, escúchenlo bien. Escúchenlo bien, porque esto engloba lo que es el derecho a la educación. Y hoy que estamos aquí, conmemorando unos días con retraso, el Día de la Paz, es importantísimo que tengamos en cuenta cuáles son nuestros derechos fundamentales. Yo le pediría a dos pequeños de acá, tenemos esa obligación y ese derecho de estudiar el nivel básico. Y hoy todos ustedes aquí, pues, somos agraciados, somos bendecidos, porque tenemos una familia y nos mandó a la escuela. Pero quiero que hagan conciencia, porque de eso se trata también, de hacer conciencia, que hay pequeños que no pueden ir a la escuela. Hay pequeños que no tienen esas capacidades, esas condiciones para poder estudiar. A este acto también asistió el diputado infantil, Luis Alberto Reyes, quien dio a conocer a la comunidad estudiantil los derechos de los niños. Escuela de Revolución, soy su diputado infantil y vengo a hablarles de nuestros derechos. Para lo cual, les pido que pongan mucha atención, porque al final voy a hacerles unas breves preguntas. Y estos derechos son para que podamos vivir felices y en paz. Comenzamos. Hoy es mi deseo compartir ante este recinto los derechos de los niños y los niños. Es un conjunto de privilegios escritos en la Constitución Política de los Estados Unidos. Y en los trabajos internacionales. Esto, nacen en el de Armenia, porque los niños eran considerados como adultos o pecanes. Realizaban los mismos trabajos. En el siglo XIX, surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños. Y en el año de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en sus trabajos. Después de 40 años, en 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho a la educación de niños. Para esta conmemoración, las autoridades educativas prepararon un programa en el que participó el Mago de los Valores, quien sembró en la escuela la comprensión, la cual permite la convivencia de forma sana y pacífica entre la comunidad escolar. Además, se presentaron el cantautor Manuel Sumaya y la banda de rock La Cubetica. Pues con esta información de Totonilco de Tula, hacemos un receso en estas notas. Y regresamos con más información de los municipios y de nuestro estado.